Hoy hablaremos sobre un científico que cambió el mundo de la medicina para siempre, Alexander Fleming. Nació en Escocia en 1881. Fue un bacteriólogo y biólogo que pasó gran parte de su carrera estudiando bacterias y hongos. Pero es más conocido por su descubrimiento accidental de la penicilina en 1928. Fleming regresó a su laboratorio después de unas vacaciones y encontró un cultivo de estafilococos que había sido contaminado por un hongo. Al estudiar el hongo, descubrió que tenía propiedades antibacterianas y podía matar las bacterias en el cultivo. Este descubrimiento llevó a la creación de la penicilina, uno de los primeros antibióticos de la historia. La penicilina revolucionó la medicina, permitiendo tratar enfermedades que antes eran mortales. Gracias a ella, se pudo combatir la neumonía, la meningitis y muchas otras enfermedades. La penicilina también ayudó a salvar miles de vidas durante la Segunda Guerra Mundial, tratando las infecciones en los heridos de guerra. Alexander Fleming recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1945 por su descubrimiento de la penicilina. Su legado sigue siendo relevante hoy en día, y su nombre siempre estará asociado con uno de los mayores avances en la historia de la medicina. Esperamos que hayas disfrutado de este sort sobre Alexander Fleming y su descubrimiento de la penicilina. Si te gustó, no olvides darle al me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido interesante. Hasta la próxima.